Jupo Supermix Te quiero ver, decirle a él, no aguanto más, no sé por qué Sé que te sientes igual que yo, decidete si él o yo Dile, que a él te llena tu alma, que evita tu mente, que tú no le amas Que yo quemo tus ansias y sacio las ganas que traes de cama Que el amor se ha perdido y lo encuentras conmigo, dile que me amas Dile, que mi ausencia te quema y te muere, que aunque te aguanto no me llamas Que las horas son cortas y no nos alcanzan cuando tú me amas Que no tienes la culpa, el amor se ha acabado y llegó a su final Dile Música Música Ese es el destino y el sabor del grupo Superkits Música Te quiero ver, decirle a él, decirle a él, no aguanto más, no sé por qué No sé por qué, sé que te sientes igual que yo Decídete si él o yo Dile, que a él te llena tu alma, que evita tu mente, que tú no le amas Que yo quemo tus ansias y sacio las ganas que traes de cama Que el amor se ha perdido y lo encuentras conmigo, dile que me amas Dile, que mi ausencia te quema y te muere, te angustia cuando no me llamas Que las horas son cortas y no nos alcanzan cuando tú me amas Que no tienes la culpa, el amor se ha acabado y llegó a su final Dile Música 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 La dinastía de Dile Dile Que a él te llena tu alma, que evita tu mente, que tú no le amas Que yo quemo tus ansias y sacio las ganas que traes de cama Que el amor se ha perdido y lo encuentras conmigo, dile que me amas Dile Dile Que mi ausencia te quema y te muere, te angustia cuando no me llamas Que las horas son cortas y no nos alcanzan cuando tú me amas Que no tienes la culpa, el amor se ha acabado y llegó a su final Dile Música 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 Música